Hola, hola, ¿cómo están? Aprendedoras, aprendedores, bienvenidos a un evento más de Collective Academy. Mi nombre es Jorge Fajardo, soy el director del Master in Business and Technology y es un gusto, como siempre, recibirles en una sesión más de Collective. Este formato llamado Collective Voice, que es un formato que lanzamos este año, es uno de los que más nos ha gustado a nivel general y nos ha gustado porque le da la oportunidad a alguna aprendedora o aprendedor de nuestro programa de maestría, también a algunos alumnos que ya están graduados, de compartir su conocimiento y de compartir las cosas que saben, que les apasionan y pues bueno, hemos tenido como muy buena respuesta, así que les agradecemos a todas las personas que están el día de hoy conectadas. Como siempre, me gusta empezar todos los eventos de Collective Pled preguntando un poquito por qué, por qué están aquí, qué es lo que los trajo por acá, así vamos rompiendo un poquito el hielo. Me gustaría pasar la palabra a mi querido Pepe Askenazi de Endeavor. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué haces por acá? Cuéntanos. Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, pues vengo porque vi la publicación de esta aula de Olnares ahí en el grupo de la Nahuaca, que de ahí la conozco de la carrera y pues aquí me interesó mucho el concepto y vamos a ver qué onda. Buenísimo. ¿Es tu primera vez viniendo a un evento de Collective P? Sí, la verdad sí. Además, como estoy trabajando en Endeavor, que es toda la parte de emprendimiento, siento que puedo sacar aquí buenas cosas. Buenísimo, pues bienvenido. Seguro no te vamos a decepcionar. Por ahí dice Paula que nada más viniste a molestarla. También, un rato ahí me burlo de ella. Muy bien, me da mucho gusto. Buenísimo. Veo por ahí también a Marco Ramos. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué haces por acá? Pues ver qué tienen que decir Pau, que es de mi generación, de Calypso, y apoyarlo como amigo. Así que interesado en el tema y hacerle preguntas difíciles al final. Buenísimo. Team Calypso, para que se sienta como los mentores todos los días. Buenazo. Gracias, Marco. Pues nada, quiero que avancemos un poquito. Nosotros, quiero contarles, por si no conocían como Pepe Collective, qué es y qué es lo que hacemos y de dónde venimos y por qué estamos aquí. Collective es una neouniversidad, así nos definimos. Somos una institución de aprendizaje enfocada en personas que están en ayudar a líderes que están cambiando el mundo de Latinoamérica, sobre todo, a alcanzar sus metas. Pero específicamente tenemos un propósito que es el que están viendo en pantalla. Y eso lo hemos fraseado así, que es conectar aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. ¿Qué son los aprendedores? Esta palabrita que está ahí en la pantalla con asterisco, pues son todos y todas ustedes, ¿no? Personas que tienen un hambre de aprender y que no están dedicando, o más bien que están dedicando una cantidad interesante de tiempo a tratar de expandir sus mentes y sus cerebros. ¿Y con qué los queremos conectar? Pues con este conocimiento colectivo y nada más claro que este Collective Voice, pues para mostrar a qué nos referimos con conocimiento colectivo. Creemos que dentro de las mentes de todos los profesionistas de Latinoamérica hay un montón de sabiduría, hay un montón de conocimiento que nos gustaría sacar y pues hoy no va a ser la excepción porque nuestra querida Paula nos va a contar cosas que ella ha venido aprendiendo durante sus años de carrera y que le han funcionado muy bien o algunos errores que ha cometido probablemente también y que no quiere que cometamos nosotros en el camino. Así que eso es parte del conocimiento colectivo, sacar o democratizar un poquito más, sacar de las bibliotecas académicas las fuentes de información de donde podemos aprender un poquito más y utilizar la experiencia. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque genuinamente desde Collective tenemos una visión de poder transformar nuestra región, transformar Latinoamérica completa a partir de ustedes, a partir de los tomadores y tomadoras de decisión que en el día a día están decidiendo, valga la redundancia, pues en dónde invertir ciertos presupuestos o cómo hacer dinámicas de sus equipos o a quién contratar o a quién no y cosas de este estilo y creemos que con toda esta información que tenemos genuinamente podemos hacer un cambio en el mediano o largo plazo en la toma de decisiones que pasa en Latinoamérica. Así que muchas gracias, bienvenidos por estar aquí y ahora sí voy a proceder a hacerles un pequeño, pequeño, pequeño disclaimer y un pequeño anuncio y después les presento a Paula. Les quiero contar justamente sobre el Master in Business and Technology, la maestría que tenemos, el programa de maestría que tenemos aquí en Collective. Es un programa de 18 meses, 6 sprints, más o menos de 10 semanas. Paula, ya estás en tu último, ¿verdad? Ya estás en la antesala de tu último sprint. Además, eso me da mucho gusto. Una de las cosas interesantes es el inicio y cierre presencial en la Ciudad de México que estamos agregando desde esta siguiente generación, ¿no? Que es, bueno, pues empezamos el programa todos juntos, nos vemos las caras, nos saludamos y después de ahí nos regresamos a nuestros bonitos estudios como el mío a tomar nuestras clases en Zoom. Y, bueno, tenemos oportunidad de conexión, además, cada semana. El que a cada 10 semanas. Nuestras sesiones son completamente en vivo los martes y jueves de 7 a 10. Son tres horas, a diferencia de la que vamos a tener solo hoy con Pau. Tenemos membresías con más de 30 eventos en línea y presenciales que está completamente incluida. Y algunos viajes de networking opcionales. Nuestro inicio del próximo cohort, el deadline, ya se acerca en un par de días. Iniciamos el 7 de abril para quienes están en Ciudad de México. Nuestra siguiente generación inicia el 7 de julio, también aquí en la Ciudad de México. Y muy posiblemente también el 29 de septiembre, si seguimos vivos aquí todos. Estaremos el 30 de agosto, el 29 de septiembre, arrancando otra generación, no solamente en la Ciudad de México, sino también en la Ciudad de Bogotá, Colombia. Así que, pues, bueno, este es el Master in Business and Technology. Y si quieren agendar una llamada o saber un poquito más, aquí está nuestro QR Code, bellísimo, y nuestra link de admisiones. Y ahora sí, sin más, porque no quiero robarle más del spotlight y la atención, quiero presentarles a nuestra queridísima Paula Galnares. Ella es nuestra Collective Voice del día de hoy, Project Manager en Bimbo México. Y, pues, bueno, Paula, bienvenida. Muchas gracias por compartirnos el día de hoy. Ay, no, mil gracias a ustedes. Y sí, justo ahorita les voy a empezar a compartir pantalla. Como bien dijo Fafardo, soy Paula, y estoy muy feliz de estar con ustedes. Pero también les quiero compartir que el diseño gráfico es mi pasión. Y siempre lo ha sido, y no solamente el gráfico, sino también el industrial. Y antes de empezar, quería saber si alguna vez han escuchado quizás estos nombres. Milton Glaser o Rob Yanov, Paula Scher, Carly Davidson, Frank Mason. ¿Alguno? ¿Hacía algo que me pueda decir en el chat? Ah, son tal, alguien. Y no se vale buscarlo, ¿eh? Así de que, ah, ya, ya. Ah, ahí están. Es muy honesto, es muy bien. Bueno, ellos son diseñadores y seguramente han visto sus trabajos. Pero lo mejor es que son la imagen detrás de esa marca. Y son marcas muy conocidas y que ya las hemos tenido presentes a lo largo de toda nuestra vida. Y que quizás estas personas que fueron las que desarrollaron este lobo épico y único no son tan vistas, ¿no? Y también tenemos esta parte de qué querían, o sea, qué problema querían resolver ellos, ¿no? Que estaban comunicando de una forma adecuada o quizás si no tenían una comunicación. Y de aquí nace esta necesidad del diseño. ¿Qué historia hay detrás de cada marca? Entonces, yo estoy segura que ellos hicieron un gran diseño que impactó y sigue impactando a la población. Pero sin embargo, sigue habiendo este concepto erróneo o idea de qué es un diseñador. ¿Y qué es el diseño? Entonces, un diseñador no solamente es una persona con un lápiz y un papel que le van a decir, oye, dibujame esto porque tú eres diseñador y seguramente lo sabes hacer muy bien. Y aquí hay varios diseñadores y puedo afirmar por varios de nosotros que no sabemos dibujar bien, pero sí sabemos plasmar muy bien todas las ideas. Y eso es lo padre, ¿sabes? Porque un diseñador quizás va a ser esta persona que te va a dar la solución a tus problemas. Entonces, buscamos siempre cómo estar solucionando un problema a raíz de lo que es algo. Entonces, a mí me gusta pensar en esta idea y no divagar mucho en ello, porque también nos podríamos tomar horas de filosofía pensando en qué es un diseñador y qué es un problema. Pero creo que sí es sumamente necesario, no solamente importante, sino necesario, alcanzar a tener, para alcanzar a tener el éxito en un negocio, ver este lado del diseño. Justo estaba pensando en, hace unos días, cuando nací de la presentación, y decía, ¿cómo puedo plasmar esta fórmula? Y empecé haciendo unos garabatos, porque aparte soy muy mala en matemáticas. Entonces dije, hombre, ¿qué voy a hacer? Y salió esto. De una oportunidad y la necesidad que se tenga, lo vamos a exponenciar por el consumidor y esto nos va a dar el éxito. Entonces, déjame, lo voy a poner más claro. Si tú quieres tener éxito en tu negocio, debes conectar con tu producto y tu servicio. Eso sí o sí, con tu cliente y con tu consumidor. Y hacer un link personal a través de ellos para que generes esta emoción. Entonces, hoy en día nos afrontamos a esta parte de qué están buscando los clientes o consumidores. Y creo que aquí, Jorge me podrá decir, nos hemos visto en un tema con todo, o sea, con todo Collective, cómo hemos ido trabajando con estos clientes o consumidores que al final forman parte de la familia de Collective. Pero es muy grande esta pregunta al mismo tiempo, ¿no? O sea, hoy en día hay tanta gente y tantos consumidores y cada vez somos más exigentes como personas. No solamente eso, no solo somos exigentes, sino tenemos la, toda la tecnología nos permite tener mucha más información cada vez más cercana a nosotros. Y eso puede jugar un poco en contra de nosotros que somos los innovadores de nuevos productos. Pero más allá de eso, creo que también buscan calidad, distinción y diseños sostenibles. No sustentables, sostenibles. Si viene la parte de sustentabilidad dentro, claro, pero esto no estoy enfocándome ahora en esto. Entonces, yo, a mí me gustaría pensar en, en realidad esto es lo que busca el consumidor o el cliente. Y yo creo que no. Lo que buscan es lo que está hasta arriba, o sea, nuestra estrellita circular que está arriba que dice confianza. La calidad dentro del diseño va a ser un básico que no se puede perder, que siempre tiene que estar presente. Tu calidad ya sea en render, tu calidad sea en una maqueta, tu calidad sea en una presentación, en donde sea vas a tener que tener calidad. Y qué tan sostenible va a ser este, este producto, este diseño, se va a percibir justo con cuánto tiempo dentro del mercado y cuántos consumidores ya te reconocen por ese diseño. Y pues tenemos el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Es, es muy visible la sostenibilidad que ha tenido este diseño para que al final todos los diseños, es un wow, tengan un propósito. Entonces, el propósito va a marcar, va a ser esta unión de valores con los consumidores que se van a empezar a sentir identificados con tu marca y hacia la sociedad. Entonces, tú mientras vas haciendo esto, vas a hacer una huella en la sociedad y vas a ir caminando. A raíz de todo esto, me gusta continuar con la confianza de la marca. Si ya tenemos la confianza hasta arriba, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, tenemos los activos de la marca y por otro lado, la parte de la credibilidad. Y aquí en este ejemplo de los activos de marca, les voy a poner de ejemplo que son valores únicos, únicos y asociados completamente a marcas que han ido trabajando con nosotros. Entonces, yo en este caso, como bien lo decía Fajardo, trabajo en Bimbo y lo he visto durante todo este tiempo. No son gente, nuestros consumidores son gente que conoce a Bimbo desde su infancia y hemos crecido con ellos a mano de mano con la familia. Que si le recordamos a la infancia del recreo porque su mamá le mandaba un sándwich o que en el desayuno siempre comían un pan tostado. Entonces, eso van a ser nuestros activos de marca que nos van a unir a la gente. Y por otro lado, tenemos la credibilidad. Pero, ¿cómo la vamos a lograr? Entonces, si juntamos todo lo que es una marca y aparte le agregas esta credibilidad, del lugar de mover a cientos y a miles de personas, vas a mover hasta millones. Entonces, tú es ahí a donde quieres llegar a impactar, a millones. Y pongámosle un nombre. O sea, es muy sencillo. El compromiso. ¿Ok? Todos tenemos un compromiso con alguien. Quizás tenemos una relación ya sea amorosa con alguien o simplemente somos amigos con alguien. Y dentro de este compromiso va a haber pilares claves que te van a funcionar para que tú puedas llevar esta relación a un éxito. Por ejemplo, el respeto, la confianza, el amor y la comunicación. Si alguno de esos pilares empieza a fallar, puede que haya tensiones. Y si se llega a romper uno de esos completamente, lo más seguro es que esa relación acabe. Entonces, es lo mismo en esta parte. Para tú mantener la credibilidad, debes de mantener estos tres pilares que a mí me gusta pensar que son básicos dentro del diseño. Entonces, tenemos palancas como siempre. Y dentro del packaging, aquí me voy a hacer un ojo más enfocado hacia el packaging. Pero si tú quieres hacer un diseño correcto, vas a enfocarte en cómo vas a comunicar los beneficios que tiene ese producto. Entonces, si estoy hablando de un, quizás de un alimento, te voy a empezar a decir que es gluten free porque tú no comes gluten. Entonces, ya estoy pegándole a tu target. Mi gato decide hablar y dice de vez en cuando, mamá. Entonces, no se preocupen. Es mi gato. No tengo un hijo. Entonces, si alguien me ha dicho esto, tú vas a empezar a buscar qué cualidades tiene tu producto que lo van a hacer único dentro de todo el mercado. Quizás es una aspiradora. Y ahorita hemos visto cada vez que salen aspiradoras que se mueren solas, que se regresan, que hasta trapean. Maravilloso. O es una crema que me va a quitar la arruga. Pero no solamente me va a quitar la arruga, también me va a proteger contra el sol. Entonces, son este tipo de cualidades que te van a hacer único ante muchos competidores que están allá afuera luchando por este primer lugar, que te van a dar el posicionamiento. Dos, para la sensibilización social, que me gusta mencionarlo así, es qué hacemos con todo el compromiso que se tiene hoy en día con el medio ambiente. Sabemos que cada día todos los empaques, todos los diseños buscan más este sentido de pertenencia a la gente que es más consciente de que no estamos acabando el mundo. Entonces, quizás dentro de un packaging tú puedes utilizar ya sean materiales reciclables de doble vida o reutilizables. Entonces, a esta parte me voy a la parte de sensibilización social. Y por último, tenemos el estilo de vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que en realidad vemos un producto y decimos, guau, lo quiero, no sé ni qué hay adentro, pero me compró la casa. Y lo acabamos comprando. Y no digo que quizás esto no sea bueno. No, sí es bueno porque el diseño te lo están vendiendo. Entonces, es el posicionamiento, la relevancia, la energía de este tipo de pilares que te van a hacer enganchar emocionalmente con tu consumidor o con tu cliente. Y eso es lo más fuerte. Cuando tú ya llegas a la parte de sentimientos, no te van a poder dejar ir tan fácil. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, el famoso algo que se vea bonito. Hijo, qué difícil es esta frase, porque muchas veces me han dicho, oye, Paula, necesito algo que se vea bonito. ¿Qué es algo que se vea bonito? Y de verdad, creo que cada vez que escuchamos esto, los diseñadores ponemos esta emoción en nosotros. ¿De qué me estás hablando? O sea, tienes que ser más concreto. Y por eso me gusta esta frase. A creative brief is the most sacred of all sacred ad documents. De verdad, cuando alguien te llega a apuntar una frase, un brief creativo, bien hecho, te va a facilitar la vida. Y es aquí donde a mí me gusta hacer mucha conciencia. Porque, ¿qué sí debe tener un brief para que sea único y realmente aporte valor? Entonces, empecé a divagar un poco. Y justo en Grupo Bimbo llevamos varios procesos creativos de briefs. Y ha sido muy difícil porque tú trabajas con muchas marcas. Y aparte, no solamente marcas, sino también con proveedores. Y cada proveedor te marca una diferencia de brief. Cada uno quiere un brief diferente a su manera y a su estilo y a lo que ellos conocen. Entonces, lo más importante que sí o sí debe tener, a mí me gusta hacer como un hincapié, un brief puede ser hasta de tu vida. O sea, puedes hacer un brief de tu vida. Y es un ejercicio muy básico. Es la declaración de una marca. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú como marca? De ahí, ¿qué resumen y antecedentes me puedes dar a mí como proveedor para que yo te conozca tantito más? Pero ojo, no es media cuartilla, es un parrafito. Y con eso tengo que saberlo. Para así, después, irnos hacia la parte de retos claves que la campaña puede estar pretendiendo resolver. Y sobre todo, este tipo de briefs van. Porque no necesariamente tienen que ser una campaña simplemente, sino un diseño. Ya sea un logo, ya sea una presentación, ya sea cualquier diseño. O una banquita. ¿No? Hablemos en general. Para así sucesivamente ir hacia un público objetivo. ¿Cuál va a ser tu público? ¿A quién te vas a dirigir? Una vez teniendo eso, es súper importante mencionar los principales competidores. Lo mencionaba hace rato, ¿no? Nosotros trabajamos como bimbo con muchas agencias que nos han ayudado a desarrollar muchas ideas creativas muy padres. Pero quizás tu partner no va a ser siempre tan consciente de quiénes son tus, pues no puntos débiles, pero ¿quién es tu competidor? Y lo sabemos, ¿no? Quizás en un bimbo, pues en PAN no tenemos muchos competidores aquí en México, pero en Estados Unidos sí. Pero si me voy al segmento de galletas, bueno, pues está un cameza que pega muy duro dentro del mercado y nosotros también. Entonces, son este tipo de cosas que tú le tienes que hacer saber a la otra persona para que te puedan comprender adecuadamente. Después de esto están los valores de marca y el posicionamiento que tú tienes en el mercado. Y creo que en valores es donde más te vas a distinguir de otras marcas y de tu competencia y quién te hace hoy en día la marca que eres. Y ojo, no me refiero solamente a este lado porque suena mucho a marquetero, pero todo esto gira también en torno al diseño. Porque si yo no sé de dónde viene tu mercado y qué valores manejas, mi diseño nunca va a ser asertivo a lo que tú quieres. Y finalmente, dentro del brief, vas a tener los canales de comunicación. Entonces, bueno, pues tenemos la TV, tenemos el metro, tenemos Instagram, todas las redes sociales han pegado fuertísimo cada vez más. En TikTok vemos como la gente usa esta plataforma y como cada vez la tecnología nos está llamando. Entonces aquí es muy importante porque quizás si tu segmento de nivel socioeconómico a quien te quieres dirigir es un D más, TikTok no sería la clave perfecta en esto. Te tendrías que ir quizás a un canal de metro, ¿no? O poner este tipo de publicidad en camiones o en radio, porque es donde más está enfocado ese tipo de nivel socioeconómico. Ahora, claro que puedes abordar, pero si tu marca es eso, quizás puedes perder tiempo que no es recomendable hacerlo. Mi tú, tu mic prendido. Sí, quiero preguntarte algo de volada porque me llama mucho la atención esto que estás poniendo. Estas definiciones que tienes de brief, estas tres más las otras cuatro, normalmente son las cosas que yo tendría que traerle cierta claridad a alguien de diseño para, o sea, resolverle estas preguntas para que me pueda dar algo bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo claridad de estas preguntas, no? ¿Qué pasa si estoy en este momento donde no sé exactamente qué canales de comunicación me convienen o no sé, no tengo mucha claridad sobre los valores de mi marca y posicionamiento? ¿Cuál es tu recomendación para poder llegar bien preparados? ¿Que lo descubran juntos o que lo descubra yo por mi cuenta y que sepa? ¿Qué es lo que te ha funcionado a ti en el pasado? No, yo creo que va muy de la mano. Mira, híjole, depende muchísimo porque hay clientes que inclusive te pasa con marcas grandes, ¿no? Y dicen como, no, mi segmento es premium. Yo voy al segmento A más y ahí no me mueves, es premium. Pero tú en realidad ves la calidad de la situación y dices, híjole, no, esto no es premium. Perdón, pero vas a un mainstream o vas a un segmento value. Entonces, es bien curioso, tú como diseñador a veces tienes que aguantar esta parte, ¿no? Porque el cliente a veces manda y no me puedes decir que no, Jorge. O sea, la gente te va a decir, oye, Paula, yo quiero esto, pero es que se ve mejor así. No me gusta así. Ok. Pero es ir un poco en su contra, o sea, porque eventualmente quizás ese diseño no se vuelve sostenible. Y regresando un poco a la pregunta, era, sí, yo creo que se puede definir juntos. Se puede definir juntos totalmente. Pero no creo que haya en general una persona que no sepa mínimo una pequeña idea de hacia dónde va o hacia dónde se quiere dirigir. Y ya teniendo esa semillita, puede ir creciendo algo o cambiar totalmente de rumbo y crecer otra cosa, ¿no? Irse hacia otro segmento, irse a otro mercado, quizás otro canal de comunicación. Buenísimo. Y tengo otra pregunta de algo que hiciste hace ratito, pero, y lo acabas de repetir, entonces creo que hace mucho sentido. Que es, hablas de si es sostenible un diseño. Me encantaría que dieras como doble clic a qué te refieres con esa sostenibilidad de un diseño. Sí, mira, a ver, hoy en día jugamos, tenemos estas dos palabras. A mí me gusta mucho porque la gente dice, no, es que tiene que ser sustentable. Ok, pero a ver, o sea, nos vamos hacia la parte de sustentabilidad, donde hablamos del medio ambiente. Va, vamos a hacer algo sustentable. Órale. Pero en la parte sostenible, si tú no lo ves como si fuera que te está sosteniendo ese diseño, literal, así verlo, te va a dar quizás un retorno de inversión, ese diseño, te va a llevar, quizás es un diseño que a lo largo de las décadas o va a seguir manteniéndose con esta fineza y este impacto dentro de la sociedad. Entonces, como lo decía, ¿no? Coca-Cola, el logo de Coca-Cola, cómo lo hizo Apple, cómo lo han hecho grandes marcas, son diseños sostenibles a lo largo de la época, o sea, de la historia. Y a eso me refiero con sostenibilidad dentro del diseño. O también, en el diseño industrial, seguramente muchos han escuchado las sillas AIMS, ¿no? Esto es un claro diseño de sostenibilidad, porque se siguen utilizando, ya no son reales, o sea, true original, ya sabes, pero se siguen utilizando. Sí, es un diseño que envejece bien, digamos, porque sigue siendo funcional, no importa cuándo pasa el tiempo, y que no va solamente siendo trendy, ¿no? Entonces, oye, hazme una imagen de marca que, o un empaque de producto que en este momento se va a ver súper fregón, porque está la tendencia noventera, ¿no? Pero que en dos años ya se va a ver como viejo y lo tienes que estar renovando constantemente. Exacto, es como un buen vino, imagínatelo así. Entre más años pasan, mejor. Buenísimo. Este, y bueno, acabando pasando de esto, a mí me gustaría decir que justo el brief, todos los briefs creativos son el qué y el cómo. Cómo lo quieres lograr y qué quieres lograr. Si tú no tienes claro el qué, va a estar muy difícil, al menos que, claro, hay diseñadores que ya por la tanta experiencia que tienen, saben luego, luego canalizar al cliente y decir como, oye, tú no necesitas esto, tú lo que necesitas es esto, y te lo puedo generar, ¿no? Pero todos los briefs van a ser el qué, ahí va a estar plasmado tu objetivo, y el cómo va a ser toda esta sensación creativa que te van a ir entregando o comprando el tiempo. Y puse este ejemplo del brief porque me parece que, este, es un, es un gran, gran ejemplo, Hush, Hush Puppies, hizo de una manera muy sencilla, y justo lo pone al lado derecho, todas las cosas que deben de tener. Y es algo con lo que yo he trabajado durante estos últimos años, y no hay mejor ejemplo que este, de verdad, se los puedo recomendar ampliamente como un brief, porque es muy, muy resumido, incluyes todo tu target, incluyes esta parte de mandatory elements, y creo que ahorita, justo en este segmento, nosotros como mexicanos nos hemos enfrentado a un reto, ¿no? De la normativa que nos ha llegado justo a nuestro, a nuestro, a nuestra sociedad, entonces, tú ya no vas a poder hacer un mismo diseño como lo hacías antes, teniendo, no sé, a Bimbo fue justo un impacto, ¿no? Durísimo, que todos recordamos como el osito Bimbo lo tuvieron que desaparecer, los gancitos también ya valieron, el pingüino adiós, y así sucesivamente, ¿no? Pero ahí lo padre es ver cómo la marca se sigue manteniendo, a pesar de que tú quitas estos elementos tan importantes. No llegan los sellos de, de súper exceso de calorías, súper sodio, te vas a morir mañana, o sea, ya no quieres comer nada. Entonces, bueno, este, este ejemplo de brief, a mí me encanta, y es súper funcional, y yo lo he utilizado, y de verdad, no saben el approach que llegas a tener con la gente, siendo así de claro. Y después, se trabó mi cómo. Ah, seamos honestos, por favor, seamos realistas y honestos cuando estamos hablando del dinero. El cliente siempre va a llegar con esta, este panorama de, no, yo quiero esto, y es que me falta un logo, y me faltan cinco presentaciones, y me faltan ocho empaques, y rediseños, y marcas. Entonces, sí, ok, pero, bro, tienes el dinero para hacerlo, y si no lo tienes, órale, no lo hagamos, pero, y, 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 vayamos caminando poco a poco de la mano juntos. Este, y por eso les digo que es muy importante la parte de ser honestos, aquí. Y aquí yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué opinan de esto? ¿De la vista nace el amor? ¿Sí o no? Así, abran, abran, yo quiero, quiero ver todas sus preguntas. A ver, Gaby, cuéntanos, ¿de la vista nace el amor o no? Agree, tres mil. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con esto, sí, yo también siento que, que, que de la vista nace el amor, y, pero no necesariamente, a ver, habrá, habrá una que otra ocasión en la que no podemos generalizar todo el tema, pero, eh, sí es muy importante, y les voy a decir aquí el, el por qué es tan importante el diseño dentro de una empresa, y habiendo dicho que de la vista, la vista nace el amor, porque esto te va a establecer la identidad, y el estilo, y percepción de una marca, tu diseño, entonces, si tu diseño no está bien hecho, si tú no estás llegando a los consumidores, a los que tienes que llegar, a los clientes que tienes que llegar, por más que, que quieras hacer que sea un diseño fuerte, no lo vas a lograr, entonces, eh, cuando, cuando suele pasar este tipo, hay muchos, muchos elementos que van surgiendo y que tienen que hacer correlación, ¿no? Por ejemplo, los colores, nosotros sabemos que si un marca va a ser de un segmento premium, vas a ir quizás a escoger un color dorado, plateado, negro, blanco, y ahorita les puedo decir, piensen en las marcas de coches, piensen, o sea, los logos, ¿cómo son? Y vayámonos a un Mercedes, a un BMW, a un Audi, lat, entonces, eh, lo mismo pasa, hay colores que te van a transmitir tristeza, hay otros que te van a transmitir antojo, como, como es en el caso de, de McDonald's, los colores de McDonald's, de los logos, están pensados para transmitir antojo, y de hecho, la, el, el naming es, no sé qué del antojo, yo no como muchas hamburguesas, pero sé que es algo así, eh, y por otro lado, también está toda la combinación de las letras, el, el, un buen diseñador te va a poder saber, decir, toda la vista, desde el peso, qué tipo de interlineado, el tamaño, el punto, la sensación, el estilo que tienes que ir desarrollando, para que justo esta identidad y estilo que tú le des, sea única. Por segundo punto, eh, el aumentar la visibilidad de las campañas, eh, hay tantas empresas allá afuera, que están compitiendo la atención de todos los consumidores, entonces, eh, si tu diseño apesta, tampoco los consumidores te van a voltear a ver, o sea, no vas a llamar la atención de ellos, y ya está aquí comprobado, que justo este tipo de, de diseño, de diseños, tiene que hacer un marketing, eh, público, eh, público, muy objetivo, tú tienes que ir con, en mente, para determinar lo que más te va a ayudar a destacar, entonces, vuelvo a lo mismo que estaba repitiendo hace rato, ¿cuáles son los factores que van a hacer que tu diseño sea un guau, no? Es, es único, es único. Entonces, eh, ah, ya, aquí, un ejemplo, ¿cuántas veces les ha pasado que estás en Facebook, o estás en Instagram, o Twitter, no sé, bueno, Twitter creo que no hay tanta publicidad, pero estás así, y te llega un, un anuncio, y si es una joyita, ¿no? Yo, yo, en mi caso, soy, ya valí, ¿no? O sea, me llega una perlita, me llega una cosa, y le voy a dar click, y me voy a meter, eso es porque está bien pensado, y es relevante para mí ese tipo de anuncios, entonces, lo mismo están haciendo para llamar la atención de Nemi y otras personas, y, eh, esto es, esto es muy interesante, porque van a jugar con tu imagen, y probablemente, si esto no te llama a ti la, la atención, vas a seguir escroleándose abajo, tan, tan. Y, finalmente, tenemos el tercero, que no sé, un buen diseño te va a impulsar a la conversión, y también a tener parte del ROI, entonces, la gente va a decir, Paula, ¿de qué me estás hablando? No, a ver, es muy sencillo, si tú unes esfuerzos con marketing, y haces algo para ayudar para que esto destaque, el diseño adecuado, aparte de, de influir más en estas conversiones, lo que vas a hacer es que vas a potencializar a tus clientes, entonces, si tú tienes buen diseño, vas a tener más views, si tienes más views, vas a tener más clientes, todo lo que hayas invertido inicialmente en un buen diseño, va a acabar regresando a ti, y, eh, con esto me gusta decir, o sea, básicamente, ¿no? También está comprobado, en cantidad de estudios, que fotos donde hay personas, se relacionan más con uno mismo. Cuando hay un producto muy bien, eh, como haciendo un zoom in, con muchos detalles, lo que va a pasar es que esa persona se va a sentir en confianza con el producto. Cuando hay niños, o señoras, o bebés, van a aumentar la, o sea, la atractividad, y la gente va a voltear a ver más rápido. Entonces, son este tipo de, de, como, segmentos que, que han ido desarrollando y que se están haciendo ahora cada vez, cambia más rápido, ¿no? Queremos ver más diversidad, queremos ver que hay niños, hay niñas, hay adultos, hay jóvenes, hay, hay de todo. Y, eh, y, eh, la sociedad también está más abierta a esto. A partir de mi propia experiencia profesional, creo que puedo transmitir cuatro consejos de diseño que van a ayudar a conseguir siempre mejores resultados. Entonces, el primero es, un buen diseño va a tomar tiempo. Y las decisiones, no se, o sea, hablando de diseño, no se van a tomar por casualidad. Hay mucho, tiene que haber mucha investigación abajo de esto y planificación para, por parte del equipo de diseño o de solamente el diseñador, para que este proceso sea solamente más que un logotipo. Porque si tú me dices, oye, Paula, necesito un logotipo, órale, va, lo hacemos. No te gusta esto, ah, lo cambio. No te gusta, lo cambio, le cambio el color, le cambio el color. Y así vamos a estar hasta que te guste y te vas a quedar con la mejor versión de eso. Pero no significa que, que me estoy familiarizando directamente con tus clientes, ni con tus valores, ni tus, tus posibles clientes, sobre todo. Y el contenido. El segundo consejo es, si quieres dar, eh, un diseño bueno, vas a, o sea, más bien, si quieres tener un buen diseño, vas a obtener por lo que tú estás pagando. Entonces, sí, sí, empezamos como, y creo que esto es muy de, pues, del mexicano, ¿no? Y no sé, también creo, podría decir de latino en general, la parte del regateo, ¿no? De, de no darle a la gente lo, por lo que ha estudiado y siempre bajar este precio. Entonces, un buen diseño siempre va, te va a sacar ganando. Y invertir en un diseñador experimentado te va a ayudar a optimizar muchos tiempos. Porque quizás en un futuro te vas a ahorrar el tener que rediseñar algo. Y, eh, el tercero, no siempre es de cómo se ve. Eh, no siempre es el se ve bonito. Y, eh, aquí cito a Steve Jobs que dijo, el diseño solo pertenece, o sea, parece lo que se siente. Pero, en realidad, va más allá. O sea, el diseño es, ¿cómo funciona ese diseño? ¿Qué te está, si hablamos en el diseño gráfico, ¿qué te está moviendo? ¿Qué funciona bien? ¿Te está llamando más clientes? ¿No te está llamando? O quizás quieres alejar clientes y los alejas. O, viceversa, en un diseño industrial, ¿cómo te está funcionando esa silla? O sea, ese muro que puse ahí. O sea, ¿qué cosa estoy haciendo bien y qué cosa estoy haciendo mal? Finalmente, creo que este lo he aprendido a lo largo de mi carrera profesional en MIMO, el enfócate en tus consumidores. Usualmente nosotros, y el ser humano, suele pensar que porque a nosotros nos gusta, a la gente le va a gustar. Y no, no necesariamente. Cuando estás hablando de personas, debes de tener tu, o sea, tu principal motivación e inspiración para diseñar debe de ser tus consumidores. Entonces, toma esto para decir, bueno, si ellos quieren esto, quizás a mí no me gusta, pero esto no me importa si a mí no me gusta. O sea, eventualmente me va a gustar mucho por todo el dinero que va a entrar. ¿No? Eso, eso, that shit is the hard part. Y como cualquier profesional, creo que de marketing hay, o sea, tanto de marketing como de diseño, hay ciertos núcleos en los que nos tenemos que basar y ir aumentando los elementos clave que van a hacer este diseño aún más rico y esta experiencia no solamente con el cliente, sino con tus consumidores aún más, o sea, más fuerte. Y tantán, ahí acabo con mi Great Talk en los 20 minutos que dijo Jorge Bien para tener la plática súper churis. Buenísimo, Pao. Muchas gracias. Quiero abrir un poquito la, tengo muchas preguntas que anoté yo, así que tenemos para platicar, pero quiero abrir primero a ver si alguien más de por acá tiene preguntas, dudas, comentarios. Alguien, levántanos su manita y si no, yo me arranco. Sí, levanten la manita. Bueno, me arranco en lo que pierdan el miedo. Oye, hablabas hace ratito sobre, bueno, más bien, hay una parte creo que importante sobre juzgar el diseño que estoy recibiendo, ¿no? Paramos tantito en el brief y nos dijiste, bueno, ya me contaste todo eso, luego las personas adecuadas se van a diseñar y luego yo regreso y te muestro y te digo, Paola, aquí está. Si soy una persona que no sé nada técnico de diseño, o sea, no sé nada sobre proporción áurea o no sé nada sobre teoría del color o no sé nada de nada al respecto, ¿cómo sé que lo que estoy viendo es correcto? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy recibiendo realmente hace clic con lo que estoy buscando? Y yo creo que aquí, y digo, abro todo esto a justo, mira, ahí está Hugo, que también es diseñador, está Pepe, que es diseñador, Regina es diseñadora, o sea, hay muchos diseñadores aquí que conozco yo, si hay alguien más, adelante también puede decirlo, pero creo que el manual de marca te va a decir, o sea, tu pregunta, cuando tú le entregas este end to end, todo el proceso, le vas a dar el manual de marca y le vas a decir, mira, bro, aquí está el porqué de las cosas y tienes este color que te va a ayudar a tal, obviamente es una discusión y no siempre, Jorge, va a ser muy fácil convencer a tu cliente de que ese color debe ser el ideal, o sea, quizás tú dices, es que me vas a vender un taco y para que yo te venda el taco lo mejor, te voy a dar un naranja, te voy a dar un naranja de li, este con amarillo, te va a antojar el taco, pero quizás me dicen, no, yo no quiero eso, yo quiero un verde combi, ah, pues entonces te voy a hacer el verde combi, en todos los manuales de marca está la justificación del buen uso del color y de justo lo que dices, las proporciones, cómo debes de utilizar el logo, cómo lo tienes que posicionar, cuál es el mejor uso para este, y no solamente el logo, o sea, hablando también de colores, pero adelante, adelante, si alguien más quiere opinar, como ajed. Por ahí está Hugo y Diego, así que voy primero con Hugo y luego con Diego. Muchas gracias. Paula, primero que nada, muchas felicidades, de verdad, se quedó súper bien, se entendió perfecto todo, de verdad, no me iba a perder esta sesión por nada, viento, Paula, dime algo, de repente tienes tú, estás hablando de un brief, que efectivamente es un punto de inicio, ¿no? El brief es un buen punto de inicio, o sea, déjame quitar los audífonos. Déjame quitar los audífonos y quita la cámara. Perdón, perdón, bueno, te decía que felicidades, no iba a perder esta sesión por nada del mundo, de verdad, te quedó súper bien, bastante didáctico y pragmático, todo lo que dijiste, y cuando hablabas del tema del brief, me pareció, me parece que es un tema súper importante, porque al final es la base de donde partimos, ¿no? Donde empezamos a conocer el cliente, y tenemos el punto de partida, ya sea para mejorarlo, para cambiarlo, para decirle, como dices, ¿no? Te equivocaste, y creo que por ahí no es. Pero, ¿qué pasa con estos clientes que llegan y te dicen, no sé, quiero algo padre? Pues yo en lo personal los quiero matar, pero hay un montón, un montón de gente que te dice, no sé, tú eres la experta, quiero algo padre, ya sabes, ¿ya? No, pues empiezas, yo creo que, y eso nos pasa mucho, pero empezamos con algo de, bueno, a ver, platícame, ¿qué quieres? ¿ya sabes? Te dicen un poco de algo, y con eso empiezas a diseñar, y como que les vas viendo la cara, a ver si sí les gusta por dónde vas, o quizás si no, y conforme tú les vas enseñando esta propuesta, quizás ellos te la empiezan a modificar, y es ahí donde empiezas también a agarrar mucho más carnita, de lo que quiere el cliente, a mí me pasaba muchísimo, que tenía, no sé, presentaciones, o logos, o varias, me abarcaban, me decían, oye, Pablo, es que ayúdame, bueno, pero, sí, pero qué, y no sé, no sé, es que no sé cómo poner esto, porque fíjate que son procesos administrativos, así, ya sabes, y yo me quedaba con cara de, ajá, había días que me lo dibujaban en servilletas, y así, ya, así, con eso, depende mucho con quién hables, y con quién te estés entendiendo, pero, con un simple dibujito, súper, X, en una servilleta, para un diseñador, yo creo que es suficiente, poder empezar, poder empezar con algo, eso. Y yo, gracias, Pablo, creo que complementando un poquito lo que decía Hugo, y dándole, también el enfoque hacia el otro lado, que es, de las personas que nos toca pedir diseño más que recibir, el, el, cómo ayudarme, a tener claridad de lo que busco, en Collective siempre utilizamos esta frase, de, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, y, y creo que esa es parte de la preocupación, ¿no? de, por lo menos, dibújame, o ponme algo, para que yo pueda empezar a deconstruir lo que tienes en tu cabeza, entonces, hasta cierto punto, las personas que piensan que el diseño es meramente estético, es decir, bueno, pues definimos todo, y luego ya se lo aventamos a alguien para que lo ponga bonito, no, no, no es realmente como, estoy escuchando que, que, que recomiendas que funcione, sino que, que utilicen, que, que dentro del brief, vengan, no problemas estéticos, de los cuales yo no conozco nada, sino que vengan problemas de negocio, de los cuales yo sí conozco, como tu cliente, ¿no? Yo sí sé cuánto quiero vender, yo sí sé quién es la persona a la que le estoy vendiendo, yo sí sé las cosas que quiero comunicar, lo que no sé, es cuál es el mejor color, o cuáles son los mejores trazos, o cuál es la mejor tipografía, pero ese es el lenguaje que tú y yo vamos a establecer, ¿no? El, el que tú vas a, a darle una respuesta, eh, estética, a un problema, que no es estético, es un problema de negocio, entonces, creo que eso me, me gustó mucho de lo, de lo que sacaste. Diego, tienes una pregunta. Eh, sí, eh, bueno, primero, Pau, me gustó mucho la presentación, como que recordé muchos conceptos que los había perdido, el tema del briefing y todo eso, eh, como que me ayudó bastante, ahorita a recordar, pero, eh, yo quería traerme ese tema de la sustentabilidad de los diseños, el, es decir, el que sean perdurables con el tiempo, eh, quería saber cuál era tu perspectiva respecto a esto, ¿por qué? Porque, a ver, hay, yo creo que hay diseños que son atemporales, que funcionan como que en un periodo prolongado de tiempo, por ejemplo, el caso de las sillas, hay el caso de las sillas que tienen sus cuatro patitas y su base, y, y van a perdurar, y seguramente perduren un largo tiempo más, pero hay otros diseños que solo funcionan en el, en un momento preciso, ahorita no se me ocurre nada, pero, a ver, por ejemplo, el tema de un cuchillo, sabemos que el cuchillo no, eh, tiene ese diseño, tiene esa forma, tiene estos materiales, y nos permite realizar cortes de alimentos, pero, ¿cómo podemos decir que este es un diseño sustentable a, a, a futuro? ¿Cómo podemos determinar que esto es así? A pesar de que no podemos saber si es el diseño más apto, no sé, me estoy inventando, el corte láser, ¿cómo sé que ese no es el, el mejor diseño para realizar el tema de cortes? No sé si se entendió mi pregunta, pero va por ahí. Sí, sí te entendí. Mira, yo creo que en sí, el diseño siempre va a cambiar, o sea, siempre va a ser, eh, proporcional a la parte de innovar, entonces, si, nunca vas a tener, a ver, sí, el cuchillo va a funcionar para cortar, ¿no? o un vaso va a funcionar para sostener líquido, pero va a cambiar la forma y la esencia de tu, de tu diseño, eso es lo que más va a cambiar, y quizás, y no cambia, en cuestiones de, a ver, marcas no cambian, hay inclusive logos, ¿no? El logo de, de una marca no ha cambiado, puede no cambiar durante años, en el caso de Bimbo, ha cambiado muy poco, pero mantiene la esencia quizás en las letras, mantiene la esencia en los colores, mantiene la esencia, hasta en el mensaje que ellos te quieren dar, ¿no? O sea, tú puedes cambiar ciertas cositas, pero te van a seguir vendiendo, al final, lo que la marca te quiere vender, entonces, yo creo que, a tu punto, el diseño sí, sí cambia, siempre va a cambiar, y, quizás el fin, y el objetivo, el, ¿por qué sale ese producto? eh, sí, negrito anito, completamente, pero la gente ya lo conoce como negrito, ¿no? eh, no, no deja de ser un buen diseño, vaya, esa es mi cosa, no vas a dejar de cambiar tu diseño, ¿no? Vas a trascender, tú, Diego, no has dejado de ser Diego desde que naciste, nada más, has crecido. Eso por favor, gracias, entonces, podemos decir que, podemos decir, la finalidad del diseño es de obtener un buen diseño ya, o sea, que cumpla con su funcionalidad y ya, y eso lo podemos extrapolar con temas de, no sé, del diseño de software, del diseño de un producto, del diseño de un servicio, simplemente que satisfaga las necesidades, requerimientos de ese momento, y ya, o sea, y que sea bueno, o sea, que sea funcional. Pues sí, porque lo puedes ver también por el lado de software, justo, cuántas, o sea, cómo ha ido cambiando el software, no ha cambiado en sí, el, el, cómo se usa, o sea, sabes, o sea, el final Illustrator o cualquier, o Photoshop, los que quieras, yo no sé de, de esas cosas que se instalan y así, pero esos, esos programas, al principio tenían tres botones, Paint, vete a lo básico, Paint, cuando salieron las computadoras, era el lapicito, el borrador, los tres colores y adiós, y ahorita han ido cambiando, y han ido innovando conforme, también la sociedad necesita y requiere esos cambios, porque, ¿qué pasa? Tú no innovas, y tú no trasciendes, y eres un obsoleto, te vas a morir, con tu iPhone diseña con obsolencia programada, ya sabes. Buenísimo, gracias Diego, tenemos otra preguntita por ahí, de Regina. Rashito, Rashuela, ¿cómo estás? Primero, igual, a mí también me gustaría felicitarte, porque verte crecer, es muy cool, y tengo dos preguntas, porque tú estudiaste industrial, conmigo, y con Pepe, y quería preguntarte, o sea, como, ¿qué es lo que más influye del diseño industrial en el gráfico? y aparte, ¿cuál ha sido como un reto en trabajar en una empresa global, en cuanto al diseño de empaque? Y, a ver si esta te la sabes, quiero saber por qué quitaron los palitrigos del mercado, porque yo era muy fan, y ya no están, ya no los encuentro. ¿Los qué, manita? Palitrigos, eran unos palitos de pan, que venían en una cajita, y los quitaron, así en la nada. Con quesito, ¿no? Sí, no me acuerdo si tenían quesito, pero eran muy ricos. Recuerdo desbloqueado. No, no, pues ahí sí te fallo, creo que la poca, el poco pan que comía, este, mira, pero está Clau, Clau creo que sabe, este, consíguenos, Pau, intentaré hacer lo posible, a ver si hacemos ahí un, con los de innovación, decimos, oigan, queremos probar estos, pero no, no tengo idea de esos palitrigos, la neta. Y, y qué me dijiste primero, lo del empaque, ¿no? Ajá, lo del diseño industrial, gráfico, empaques. Mira, yo creo que, o sea, viéndolo desde el lado de Bimbo, donde más relación, donde más relación hay, de la parte de industrial, con gráfico, puede ser, en la parte de exhibidores, exhibidores, es donde, donde más puedes, desempeñar esto, ¿no? O sea, los diseños de, bueno, a ver, si tu exhibidor está alto, está bajo, te está quitando muchísimo lugar, de una tiendita tradicional, donde no cabe un exhibidor tan grande, es donde más he visto yo, la parte de ergonomía. ahora, también, por la parte de, de gráfico, en empaques, tiene que ver muchísimo, también, en industrial, porque ahí ves todas las medidas, ves la, ves, justo ves los materiales, que puedes utilizar en empaques, y toda la parte de impresión, o sea, y ahí se hace una correlación directa, con, con gráfico, y de tu otra pregunta, ya no me acuerdo. Tengo muy malas memorias también. ¿Cuál ha sido como el mayor reto, en trabajar en una empresa global? Uy, yo creo que, el llevar tantos protocolos, o sea, sales muy brand new, ¿no? O sea, yo salí cuando, pues no sé, tenía, empecé, cuando tenía 22, no, sí, 22, este, y, y tienes que acoplarte a una serie, parte de procesos, que tú no tenías idea, que una empresa lleva, em, y, a no perder la cabeza, ¿no? Porque creo que nosotros también, como jóvenes, cada día queremos cosas más rápido, y queremos salir adelante ya, y queremos crecer, y queremos tener las cosas, y el control de todo, y, el, el haber dicho, no voy a tener el control de muchas cosas, es, es parte de, de los mayores retos que he tenido en vivo. ¿Resuelta? Resuelta, por ahí Pepe, tiene otra preguntita. Igual, pues, tú sabes lo que pienso de ti, y felicidades, yo sabía que ibas a lograr estar, en una posición, pues sí, justamente importante, y, llevando el estándar de diseño en alto, y, sí, la neta, felicidades por la presentación, está, bastante bien, es parte de, pues esto que se quiere generar, ¿no? El, eh, empezar a democratizar la, la educación, y sumando un poco a, a lo que decía Pau, ¿no? O sea, de, aquí los que somos diseñadoras, que, que pensamos sobre el tema, y, sí me gustaría, igual, que, pudieran entender, ¿no? que estaría padre, que, en algún momento, el diseño en México, se tome, realmente, por lo que es, ¿no? Y empezar a elevar un poquito, la, la definición de diseño, y la comunicación, el speech, que se hace a través, de todos los diseñadores, ya que, mucho, muchas veces, el diseño, se entiende como un gasto, y, ahí es donde está, un poco el problema, porque, como decía Pau, es algo, que realmente puede retornar, y de una manera increíble, tanto de dinero, tanto como, eh, nuevos consumidores, pero también como nuevas culturas, eh, nuevas muchas cosas, ¿no? en general, y, es importante, en este sentido, que nos toca a los diseñadores, también sumarnos a esta parte de educación, que, digo, personalmente, es algo que me ha funcionado mucho, y es en esta, esto del proceso, ¿no? ¿de qué pasa cuando, pues, una persona no sabe ni lo que quiere? Pues, es parte, ¿no? O sea, también nuestra chamba, ayudarlo a, a entender, a definir conceptos, o sea, porque a lo mejor, para esa persona, un concepto como el, el amor, es algo muy diferente para mí, como diseñador, y muy diferente para los consumidores, que están allá afuera, ¿no? Entonces, es importante definir conceptos, o sea, ser este, este vocero, este maestro, también, que vaya educando a esta sociedad, que es algo que se me quedó a mí en la carrera muy, muy temprano, que el diseño es esta manera también de comunicación, así como el lenguaje nos moldea y moldea nuestro pensamiento, un punto, un punto, una línea, es información, o sea, no solamente tienen que ser números o letras, y estas cositas son las que deben de ir permeando justamente, y que habla en este tipo de puestos justamente como en Bimbo, me imagino que, que es este, es parte del proceso, ir enseñándole, pues, tanto a los consumidores, a esta gente que requiere soluciones de diseño, y pues sí, nada más eso, empezar a elevar un poquito la comunicación de que es el diseño para que se aprecie más, y para que sea realmente un catalizador de ideas, de emprendimientos, y cuando lo pidan, pues sí, no haya tanto de este regateo. Yo me sumo completamente a lo que estás diciendo tú, Pepe, porque creo que parte, parte de mis reflexiones y de mis notas dentro de, mientras charlaba Pau, era la importancia de visibilizar a las y los tomadores de decisión en los negocios, a las personas que normalmente en sus cabezas tienen como, claro, esto es un problema de diseño, y siempre piensan que el problema de diseño es diseño gráfico, ¿no? O sea, como la primera transliteración de falta de diseño es un tema gráfico, cuando en realidad el diseño integral, como bien decía Pablo hace ratito, habla más de planear para cómo funcionan las cosas, ¿no? Es planear funcionalidad, planear cómo va a funcionar algo, entonces podemos ir desde cómo va a funcionar, pues, no sé, el flujo de un, de entrada y de salida para un evento, eso al final del día, o la experiencia completa del evento mismo, entra como una tarea de diseño, y a veces lo dejamos como un segundo plano, creemos que simplemente es la parte estética, ¿no? O me tienen que diseñar las luces, o me tienen que diseñar los adornos de flores, pero se diseña en muchas industrias y en muchas disciplinas, se diseña para el éxito más allá de solamente la experiencia visual, sino la experiencia sensorial en los 360 grados, y creo que es una de las cosas que más me llevo, además, Pau, de la importancia de ser buenos clientes, y de aprender, creo que esa es una de las cosas importantes, aprender a ser buen cliente, para poder sacar el mejor, lo mejor de la persona que te va a proveer el servicio de diseño, ya sea solo gráfico, o a nivel general es, alguna vez en una clase, que no era específicamente diseño, era de mercadotecnia, en Collective se acercó una aprendedora y nos decía, me decía, oye Jorge, fíjate que llevo tres agencias de marketing, y ninguna le ha pegado, cuál es el problema, y yo muy honestamente le dije, tú, o sea, el problema eres tú, porque si tres tipos de profesionales, tres equipos profesionales distintos, han intentado resolver tu problema, y no lo han logrado, o tu problema es muy complejo, o no lo estás sabiendo explicar bien, no estás sabiendo transmitir directamente a las personas, lo que tú quieres, y otra vez regreso a la máxima, entonces, como no sabes lo que estás buscando, cuando te muestran algo, no puedes más que decir, por ahí Chuy decía, hacían unos chistes que decíamos, bueno, le falta punch, o hay que meterle más diseño, yo siento que le falta diseño, ¿no? a este flyer, y son cosas como que se comentan mucho, pero a veces funcionalmente, no se cumplen, ¿no? Se puede ver muy bonito, pero no tenemos la información adecuada, o la gente tarda mucho tiempo en encontrar, dónde está la liga para darle click, o cosas de ese estilo, que son pitfalls inmediatos, que no nos damos cuenta, así que, pues, me llevo muchas cosas, ¿alguien más? ¿una pregunta, un comentario, algo más, antes de que cerremos? ¿no? Voy a hacer un último cold calling, Pato Bichara, ¿qué aprendiste el día de hoy? Ah, iba a hacer una pregunta, pero también comparto que aprendí, ¿puedo hacerla rápida pronto o no? Échala, échala. O sea, Pau, mi pregunta es, un poco relacionado a lo que decía, pero ¿cómo haces esto, un cambio cultural, y agregándole a una organización tan compleja, como Grupo Bimbo, o sea, ¿cómo haces que no sea nada más como, como los diseñadores y su grupo de amigos, ¿no? Y me imagino que ha sufrido un poquito con eso. No, ya sufrí suficiente con esa pregunta, pero, pero yo creo que, ¿cómo se puede hacer? Mira, les voy a platicar a este caso que estuvo padrísimo, en Bimbo Iberia, el, ¿se acuerdan? Bueno, lo han visto seguramente, el mantelito azul con blanco, que sacó ahorita Bimbo, va, bueno, ese, ese diseño, lo hizo, lo hizo una chava de marketing, de hecho, que se acaba de venir a la parte, al corporativo, y cuando ella lo estaba haciendo, lo, lo empezaron a implementar también en México, y fue el, la creación desde cero, ya sabes, de, no solamente con los diseñadores, sino todo el equipo de marketing, estaba compras involucrado, porque obviamente, pues, nosotros llevamos procesos, tediosísimos de, de compras, donde tienen que pasar un filtro, los proveedores y demás, este, está, era un, un buen equipo de implementación también, de, cómo iban a empezar a, cambiar todos los rediseños, porque no solamente es eso, tú no puedes salir al mercado, con un nuevo diseño, con existencias, de diseños previos, entonces, imagínate, si tu, tu diseño, tan bueno, el biodegradable, este, se puede llegar, a no solamente un país, estilo bimbo México, que sería, o sea, enorme, pero si no que ya llegó a todos lados, yo creo que, eso es una de las preguntas, Pato, de que me dijiste, cómo puedes llegar a hacer, que el diseño tenga tanto impacto, de esa manera, y haciendo un diseño consciente, no haciendo un diseño cualquiera, porque en realidad, este diseño, pues, nos afrontamos también, cambios muy duros, como justo la salida del osito, entonces, era, se queda el osito, no se queda, lo metemos, qué pasa, lo tenemos que sacar de toda la publicidad, cómo le vamos a hacer, y no solamente eso, también hemos llegado, a toda la publicidad, dentro de partidos, entonces, creo que, el alcance que tú tienes, con un buen diseño, y lo mucho que puedes transmitir, de una marca, va de la mano, sin duda, es un reto, como diseñadores, siempre la parte de la negociada, porque, no sé, porque la gente, bueno, al menos que tengan mucho dinero, no, no, no te regatean esta parte, dicen como, ok, va, te lo compro, te voy a dar la chance de, pero, creo que es cultural, México, Latinoamérica, porque, en Estados Unidos, no te hacen esto, en Europa, poco. y yo, y yo creo que el impacto, va a ser, cuando vean que esos cambios, se reflejan en ventas, por lo menos, son muy enfocadas en eso, como grupo bimbo, probablemente, los, los más viejas, blancas, digan, pues a lo mejor, eso que está proponiendo Paula, no era tal idea, ¿no? Y lo empiecen a entender. Ojalá sea yo, y si no, pues al que lo diga. Con resultados, creo que es la, que es la respuesta, en a nutshell, ¿no patrón? Es, con resultados, pero también creo que es importante, visibilizar esos resultados, porque a veces se pierden, en el limbo, es como, hoy esto se movió, gracias a que hicimos, un pequeño cambio de diseño, y, y recuerdo, en algún momento, por ejemplo, cuando estábamos diseñando, el, el sim card de Wix, el decidir el tamaño, y lo importante que era para nosotros, que cupiera en esta bolsa, o en esta bolsa, el pantalón, ¿no? Y cómo movió, cómo, cómo movió muchísimo la aguja, de, del desplazamiento de esos, de esos sims, simplemente porque el, el medio, como decía Paula hace ratito, que era los embajadores, que iban a traer esos chips, ahora ya no tenían que traerlos, en la mochila, si no los podían poner, en la puerta de atrás del pantalón, ¿no? El tamaño, les cabía perfecto, para poderlos tener, sin que se lastimaran, y eso, pues normalmente no se cuenta, o sea, no se, como, como diría un presidente que tuvimos, las cosas buenas no cuentan, pero cuentan mucho, y esas, eh, eh, creo que vale la pena, no solo este foro para visibilizarlas, sino en sus compañías, en sus empresas, también visibilizar, los grandes cambios que se hacen, a partir de mínimos ajustes, o, o grandes ajustes en el diseño, para, para que no tengan un impacto, entonces, está muy lindo. Pau, algo más, antes de que descansemos, dice, me voy a fonder esta botella de agua. Oh, good. Perfecto. No, nada, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, de verdad, qué lindos. Muchísimas, muchísimas gracias, yo también, hearts a todos ustedes, gracias por acompañarnos, en una collective voice mask, gracias Paula, por regalarnos, todo tu conocimiento, y toda tu sabiduría, alrededor de este tema, ¿dónde te encuentran, si te quieren hacer una pregunta después? En su corazón, no, este, en, en mi mail, se los paso por aquí, también tengo un sentido de humor, medio, y la cara de pasarlo, y yo, a ver, este, se los pongo acá, está mi mail, y, digo, cualquier cosa, mi celular o así, lo pueden conseguir, no me, es que no me son mis celulares, pero. Buenísimo, y antes de irnos, tenemos que pedirles un favorcito, estás, no veo por ahí, estoy pensando, sí, justo, exactamente, tenemos que pedirles un favorcito, y es, tenemos ese QR code, así que si nos pueden ayudar, a, escanearlo, o les va a mandar por aquí, en el chat, les vamos a poner, la, la liga, para que nos regalen, un poquito de feedback, en collective, es súper importante, para nosotros, tener retroalimentación, sobre estos eventos, que estamos teniendo, así que les pedimos, por favor, que si les gustó, nos regalen ahí, un numerito, tenemos del cero al diez, por favor, más cerca del diez, no es cierto, pero sí, tenemos, tenemos varias opciones, y es muy importante, para nuestra cultura, quienes nos ayuden a resolver, no solamente van a recibir, la grabación, sino muchos material extra, porque le pedimos a Paula, que nos mandara algunos links, o cosas, que vale la pena leer, o, revisar, para cuando queremos saber, más sobre diseño, y, pues, si nadie más, tiene más comentarios, yo quiero darles, muchas gracias, a todas y a todos, por haber estado aquí, en una edición más, de Collective Voice, y como siempre digo, nos vemos, en el futuro, en otro evento de Collective, así que, gracias. Gracias.